¿De veras? ¡Abajo de los colegios! ¡Vamos al menos a mucho! ¡Vamos al mundo de la calle! Con volcante, máxima protección a mi calle. Esta vez Eduardo se armará de balón. Faltaría a Polonia. Ya tendrá que darme una explicación. Constanza caerá en la trampa de Rodas. ¡Sándame! Vendrá algo terrível. ¡Sándame! Contra viento y marea, una tempestad que lo cambiará todo. Esta lunes a las 8. Pablo y Andrea, ¿terminará Juan Carlos por su labor, el amor de Carmen? Virgencia, no permitas que me enamore otra vez de Juan Carlos. Pablo ni se imagina lo que aparecerá después de esto. ¡Qué fantasía! Tres cuates que se murieron ahogados. Andrea ya se prepara para luchar contra ellos. Pablo y Andrea, este lunes. ¿Por qué no puedes ti de las mejores lumbres?